de la Cámara de Turismo Rural, integrante de la Cámara de Turismo. Buenos días, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, y este 27 de septiembre hay mucho para trabajar justamente. Es un 27 de septiembre muy atípico, ¿no? Sí. Nos pasa este año que, bueno, tenemos de alguna forma ganas de celebrar, de celebrar que venimos cruzando, digamos, este temporal tremendo que nos ha afectado y que nos continúa afectando al sector. Pero sin duda, bueno, no podemos dejar de pensar que el turismo es una actividad económica que mueve muchísimo. Casi 2.000 millones de dólares en el Uruguay, 110.000 puestos de trabajo directos. Así que, bueno, sin duda, este momento en el año, sobre todo, es para invitar a todos los uruguayos a que recorran su país y a que empiecen despacito con este turismo interno. Claro, que se animen. ¿Se va a realizar el 28 de septiembre en Casapueblo, en Punta del Este? Sí, es una celebración que se va a dar virtualmente este año. Este, nuestro ministro ya grabó un mensaje invitando a la celebración. Particularmente es el primer año, los 40 años del Día Mundial del Turismo. Es la primera vez que varios países, digamos, tienen la sede. En general siempre es un país solo. Este año se da que, bueno, todo el Mercosur es sede. Y Uruguay, además, como es presidencia pro-témpore... Claro, de este semestre. Sí, entonces nos toca, digamos, como llevar un poco la vanguardia en este sentido. Pero es una celebración organizada en conjunto. Bien, y leyendo un poco de lo que van a debatir y lo que se va a hablar, tiene que ver mucho también con él compartir las experiencias sobre el turismo rural y el desarrollo rural. Sin duda, el lema de este año es el turismo rural y el desarrollo. Cómo el turismo rural ayuda, complementa, genera herramientas, digamos, en los territorios rurales para impulsar el desarrollo. Muchas veces el turismo es una de las pocas herramientas que hay en las zonas rurales para impulsar microemprendimientos y para familias que viven en el campo y que como son, por ejemplo, los socios de SUTUR, la sociedad que presido, donde familias reciben a los turistas para generar un ingreso extra al que ya tienen con sus otras producciones. Y ahora, en verano, ¿cómo se hace para competir con la playa? Ah, bueno, es muy difícil, digamos. Es un poco difícil, sin duda. Pero todos los años, aunque parezca mentira, en realidad la temporada del turismo rural es una temporada muy extendida, digamos, que va en general entre octubre, septiembre, los últimos días de septiembre y mayo. Que tiene sus picos, obviamente, y que este año nos van a faltar, en general en el verano, en general el turismo rural en Uruguay trabaja mucho con extranjeros, que este año seguramente no van a estar, digamos. O bueno, van a estar en muy poca vida. ¿Y hay algún plan de contingencia con esta perspectiva? Bueno, estamos trabajando con todos nuestros asociados, digamos, para poder tener flexibilidad en las propuestas y apuntar esas propuestas que de repente en algún momento fueron pensadas más para extranjeros, adecuarlas, digamos, a las necesidades y a los gustos de los uruguayos. En general, bueno, un porcentaje grande también del sector trabaja únicamente con uruguayos. Y yo les digo todo lo que ustedes conocen cerca, canelones y demás cercanos a Montevideo, digamos, en general son propuestas que están pensadas para uruguayos, no para extranjeros. Después de repente hay propuestas como más en el interior del país que sí estaban como un poco más focalizadas en los extranjeros. Contanos cómo es la oferta, qué es lo que hay para hacer, digamos. Bueno, creo que lo más interesante de la oferta de turismo rural en el Uruguay es que es como súper diversa y que se fue diversificando. Empezamos nosotros este año, estamos cumpliendo 25 años de la gremial y empezó, era una gremial, digamos, de estancias, como todo el mundo. Inclusive creo que todavía está como un poco ese preconcepto de que el turismo rural es un turismo de estancias. Pero en realidad hoy es mucho más que eso. Hay turismo aventura, hay ecoturismo, hay turismo enológico, gastronómico. Hay muchísimo para hacer en el campo, digamos, un poco por fuera de esta dinámica de los establecimientos agropecuarios que también es un fuerte y sin duda muy importante y muchas veces asociado también a lo que tiene que ver con la gastronomía, sobre todo la gastronomía de productos locales, ya sea del vino o de productos. ¿Y es competitivo a nivel de precios el turismo rural? Bueno, te digo que hay propuestas para todos los gustos. Nosotros en nuestra página web, que tenemos un poco a todos los socios ahí listados, si te pones un poco a mirar, hay como propuestas a medida de cada uno, ya sea en tiempo como, o sea, en tiempo me refiero a que si son propuestas de un día, de unas horas o el tiempo que tengas para tomarte una escapada o también en temas económicos, digamos. Hay propuestas muy accesibles y otras propuestas no tan accesibles. ¿Cuánta gente vive del turismo rural? Nosotros somos, en su tour, digamos, somos 45 socios, o sea, 45 familias que además de toda la gente que rodea estos establecimientos y la economía de derrame que proporcionan los territorios donde está, pero además de eso, el Ministerio de Turismo tiene listados unos 120 registrados en turismo rural y sabemos que hay bastante más, digamos. O sea, realmente no tenemos un número específico como para que te pueda dar, pero sí es mucha gente y creo que está como en un nivel de increyendo también, ¿no? Se nota que cada vez más hay gente interesada, sobre todo porque se ha venido como desarrollando un trabajo muy interesante con las intendencias, con el Ministerio de Turismo y demás para llevar el turismo a lugares que no eran tradicionalmente turísticos, ¿no? Sacarlo un poco de ese cinturón costero en el que estaba inserto hasta hace unos años. Y hoy hablabas de las familias que reciben en el turismo rural, ¿se las capacita? ¿Cómo se está trabajando? Sí, nosotros hace muchos años ya que con su tour trabajamos mucho lo que es la comercialización y también la capacitación, ¿no? Porque hay gente que ingresa al sector turístico, pero sin tener realmente, o sea, conocimientos de turismo cuando ingresa. Entonces, para nosotros es como muy importante ayudar a todos estos empresarios, nuevos empresarios turísticos cuando ingresan al sector, a que sobre todo estamos muy enfocados y hoy más que nunca al tema de la calidad, digamos, la calidad de los servicios, hoy al tema sanitario, sin duda. El año pasado hicimos un trabajo muy lindo en conjunto con el Ministerio de Turismo, con el INEFOB, en las prácticas de cabalgatas del turismo ecuestre, seguro, digamos, de impulsar medidas que ayuden y buenas prácticas que ayuden. También estamos pensando armar algunos manuales de buenas prácticas para turismo rural, o sea que hay como siempre como un movimiento de capacitación bien interesante con los socios. Vos lo decías, pensás en turismo rural, pensás básicamente en el turismo de estancias, pero hay otras variantes. ¿En turismo aventura, por ejemplo, qué es lo que hay para hacer acá en Uruguay? Uf, muchísimo. Mirá, por ejemplo, de turismo aventura, nosotros tenemos unos socios que están en Valle del Lunarejo. Sobre todo creo que una de las cosas que viene como creciendo en turismo aventura es la parte de trekking. Capaz que la de cabalgatas es algo que ya teníamos desde hace unos años, pero también se están viendo cada vez más las cabalgatas más largas, donde la gente como se anima a hacer programas de dos, tres, cuatro días en cabalgatas. Después está la parte de trekking. Hoy en día también vemos en algunos departamentos como Florida, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con parapente, actividades más en el aire, que capaz que es como lo más novedoso. Pero bueno, hay muchas actividades, digamos. ¿No sentís que falta mucha información también para los consumidores de ese turismo? Porque, por ejemplo, pienso en Maldonado, que es donde por lo general se concentra muchos turistas en la temporada de verano, que a menos de una hora en auto tiene, por ejemplo, en el camino hacia la ciudad de Minas, hay una gruta, una mina espectacular, la mina en la oriental, y hay también otros paseos que se puede visitar por los alrededores, pero no está la información tan a mano como hay que ponerse a buscar para encontrar esas cosas. Estoy muy de acuerdo contigo. En realidad siempre decimos que la información o la comercialización, la promoción del turismo rural siempre es como el cuello de botella, ¿no? Porque en general son establecimientos pequeños y para eso es que estamos trabajando siempre en las asociaciones, ¿no? Para generar como ese cúmulo de gente que entre todos es mucho más fácil hacer ver propuestas, promocionarlas, salir entre todos a mostrarlas. O sea, es realmente siempre el tema de la información, de cómo damos a conocer las propuestas, es siempre como un poco el cuello de botella. En eso estamos, digamos, este año también. Habría que insistir también en los portales digitales, ¿no? Que es también ahí donde pienso. Lo primero que me parece que hacía alguien ahora cuando tiene una pregunta o algo, es agarrar el teléfono y buscar paseos por la vuelta de Maldonado. Ahí también estaría bueno. Nosotros desde 2015 empezamos a trabajar con la Gremial en lo que es la transformación digital, que es uno de los sectores dentro del turismo, que si bien el turismo en Uruguay tiene un cierto rezago en lo que es la transformación digital y en la Cámara de Turismo estamos ya trabajando en eso también, en su tour también veníamos trabajando porque entendemos que es uno de los principales medios que tenemos para mostrarnos es, sin duda, todos los medios digitales, ¿no? Y que si los establecimientos no están en distintos medios digitales, así como te puedo decir, no sé, hace cuatro o cinco años había muchos establecimientos que ni siquiera tenían página web o su página web era muy vieja, muy vetusta y no cumplía, digamos, con lo que el cliente está buscando. Entonces, hemos venido trabajando en ese sentido. Hoy el 100% de los establecimientos que están asociados tienen página web, tenemos como un 30 o 40% que también además tiene motor de reservas, o sea, hemos venido trabajando en eso para ayudar a la comercialización también. ¿Y el europeo o el que viene de afuera, de lejos, qué busca? Porque se me ocurre que tampoco la oferta continental es muy grande y otros países de América del Sur tienen naturalezas exuberantes y recursos naturales que en algunos casos superan sin duda a los nuestros. ¿Qué ofrecemos nosotros que hace que ellos vengan acá? Vos decís que no vienen a ver la penillanura suavemente ondulada, no les interesa. Le estoy preguntando. Bueno, mirá, yo empecé en turismo rural hace 20 años y empecé con un proyecto que cuando llegaron los técnicos a mi casa me dijeron, está todo lindo lo que ofrecen, pero sin duda acá el acervo, el valor, son ustedes y no lo que hay. Y a mí ese día me dio algo como que los quería realmente, como que los quería matar. ¿Cómo me están diciendo eso si yo tengo todo esto para ofrecer? Que es lo que nos pasa un poco a todos los que vivimos en el campo. Sentimos que el lugar donde vivimos es fantástico y único. Después de a poco fui como comprendiendo por dónde venía la realidad, pero también los turistas me empezaron a hacer ver cuál era el valor que nosotros teníamos. Y era realmente ese el valor, ¿no? La gente, en muchas encuestas que ha hecho el Ministerio de Turismo en los últimos años, el principal factor por el que el turista extranjero elige Uruguay es la gente, es el uruguayo, su cultura, su forma de ser, su forma de tratar a la gente, de ser amable, digamos, de ser anfitrión por naturaleza. Y después lo otro es que a nosotros nos puede parecer un poco raro que no tenemos quizás esa geografía tan exuberante que en algunos lugares del país hay cosas muy lindas para ver, pero además de eso es un país abierto, sin gente, sin ciudades enormes, con pequeños pueblos, con cultura, pero que están además alejados. Entonces a veces la gente siente ese valor de estar como solo en un lugar, ¿no? Como que sientas que sos el único que en ese momento llegó a ese lugar. Y eso para nosotros es un valor enorme que lo tenemos que cultivar. Más ahora que realmente creo que es una gran oportunidad, ¿no? Cuando la gente está buscando lugares más a escala humana, con menos gente. Como ese plan de, no exclusividad en el sentido como de inaccesible, sino exclusividad de, yo soy el turista que descubrió esto y no hay nadie más que lo esté viendo. Exacto. Y además que tengo la posibilidad de disfrutar con los dueños, con la gente, con la gente de la zona. Y eso es un valor tremendo que tenemos en el Uruguay, ¿no? Me hace acordar un amigo que tengo que vive en Holanda, casado con una holandesa, y cada vez que vienen y cruzan el Río Negro al norte y entran en el auto a recorrer kilómetros y kilómetros que no hay nada, la holandesa enloquece. Claro, podés hacer entre Tacuarembó y Salto, por la 31, y uno podés hacer 200 kilómetros y no cruzarte con ningún pueblo, por ejemplo. Eso es una cosa increíble, o sea, que no en muchos lugares es vista. Y a la vez, cuando llegás a los lugares también, por ejemplo, Salto, además, hay un buen nivel de servicios. Y también estamos trabajando mucho en esto, en el nivel de servicios de los establecimientos, para que sientas, digamos, alguna gente nos dice, uy, tenemos internet en el medio de la nada. Sí, bueno, funciona a veces un poco lento, pero sí lo tenemos. Eso también es algo... Porque eso no se puede descuidar con ese turista que si bien le gusta esto de... Hoy todo el mundo le encanta estar, de repente, no sé, en el monte, haciendo un picnic, pero mandando la foto por el río. O subiéndolo a las redes sociales. No sucedió, pero no sucedió, ¿no? Exacto, exacto. El picnic en el monte es genial, pero poder mandar la foto también es importante. Tal cual. ¿Y cómo, qué esperan de esta temporada? Porque además también sos integrante de la Cámara de Turismo. Sí, sí. Bueno, con todo lo que se está hablando de qué hacer, de qué abrir, si por región, si por país, si hacer la cuarentena acá, si hacerla allá. ¿Cómo lo están viendo? Sí, la verdad que la situación está... Es una situación que está compleja, pero que sin duda estamos trabajando en la Cámara de Turismo para todos los sectores, digamos, que están involucrados. Que, como les dije, es un sector muy grande, que involucra además gente de diversos sectores, desde el transporte, los free shops, las agencias de viajes, los restaurantes, los hoteles, los organizadores de congresos. O sea, hay mucha gente involucrada en este sector, por lo tanto tenemos que poner realmente todo nuestro esfuerzo en que esto funcione, ¿no? Porque va también en la economía del país. Pero, más que nada, creo que lo que estamos trabajando ahora con el Ministerio de Turismo es empezar a pensar, bueno, un poco cómo hacemos para generar estos pasaportes sanitarios o trazabilidad sanitaria de las personas, porque creo que ya buscar puntos sanos es cada vez más difícil, ¿no? De por sí, o sea, como al barrer, creo que va a ser muy difícil. Creo que lo más interesante es empezar a pensar en esto de persona sana a lugar sano, digamos. Y en ese sentido, bueno, las agencias de viajes también han hecho algunos apuntes, han dado algunas ideas de tratar de reducir, digamos, esa brecha que tenemos con los hisopados y también con las cuarentenas, tratar de que la gente, de repente, pase la cuarentena en su lugar de origen y que eso pueda ser trazado. Hay muchas ideas, digamos, de ida y vuelta, pero que en el momento todavía no están acabadas, digamos, no están decididas. ¿Y cuándo podemos esperar alguna novedad en ese sentido? Bueno, nosotros estamos reuniéndonos cada 15 días con el Ministerio de Turismo y a su vez nos consta que también el Ministerio está trabajando muy al lado, digamos, del Ministerio de Salud Pública también para lograr esto. Supongo que no va a pasar muchos meses, pero esto también es una cuestión muy dinámica, ¿no? Podemos de repente esta semana tener una definición o plantear una idea que puede ser concreta y que puede ser interesante y a la semana siguiente todo el panorama cambiar. Entonces, también a veces cuando nos preguntan en qué estamos o cuáles son las decisiones, decimos estamos trabajando en eso, ¿no? Porque realmente es muy complejo trabajar en estos escenarios de incertidumbre. Marina Cantera, muchísimas gracias por venir y, bueno, esperemos que próximamente podamos hablar de lo que viene, de que esté todo mejor y que podamos hacer este turismo con extranjeros también. Sin duda, muchísimas gracias. Y la verdad que es nuestro interés, sobre todo, poder seguir trabajando el turismo e invitar a todos los uruguayos a que salgan a descubrir esos lugares escondidos que todavía no conocen. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del...